Vale, entonces hoy nos toca estudiar la lección número 2 de la naturaleza del alma que se llama como título general la Trinidad y su relación con la humanidad y consta como de tres capítulos, definición más amplia de la Trinidad, tres enunciados de la identidad de nuestro ser, de nuestra alma y luego el uso que hace el alma de la personalidad al construir los vehículos de manifestación, el uso que hace el alma de la personalidad al construir los tres cuerpos. Vale, la lección 1 que vimos hace 15 días y la lección 2 son de hecho las lecciones de las 40 son las dos lecciones quizá más abstractas. Parece una paradoja, que al principio, pues las dos primeras lecciones sean las más profundas, las más amplias, pero eso tiene un sentido. Y es que en relación con la sabiduría, siempre cuando se expone, se expone siempre de lo universal a lo particular, del macrocosmos al microcosmos. Y siempre es así. Por tanto, primero, en la sabiduría se ve, tenemos una foto del bosque y luego podemos entrar dentro de los detalles de cada árbol y matojo dentro del bosque. Y lo mismo ocurre con la revelación que ha dado la jerarquía a la humanidad. Fijaros que la primera revelación que dio la jerarquía fue la más profunda y la más amplia que se ha dado, que fue con Blavatsky, con la doctrina secreta. Entonces, en esa primera revelación tenemos la cosmogénesis, la antropogénesis, la simbología arcaica universal. Es decir, que siempre es lo mismo. Se da la visión más profunda, más general, más amplia, más macrocósmica y luego, más adelante, eso prepara el camino para las visiones un poco más concretas. De manera que Blavatsky, con la doctrina secreta, dio la visión más grande, pero luego, pues, vinieron a Lisbaile y vinieron otros discípulos y discípulas, pues, para ir dando detalles más elaborados, más concretos, de esa gran visión universal que fue la doctrina secreta. Pues, lo mismo aquí hace el maestro Blavatsky. En estas dos primeras lecciones, son las más abstractas, pero es el sistema, porque siempre va de lo universal a lo particular. Vale, entonces, en la primera parte, lo que hace es volver a relacionar lo que es la triple naturaleza de la divinidad con el ser humano. Y lo que viene a decir es que el ser humano es también una imagen del Creador y que, por tanto, nosotros, pues, tenemos esos tres aspectos. El aspecto, como recordáis, espíritu, alma y personalidad, esencialmente. Y que nos dice que la naturaleza de la conciencia sea de una planta, de un animal o de un hombre, en realidad, esa conciencia es divina, porque toda la conciencia de todos los seres proviene de Dios, de ese segundo aspecto, que es la conciencia universal. Por tanto, es importante que, dentro de nuestra visión de la vida humana y de las relaciones, intentemos ver este hecho. Por tanto, todos los maestros nos dicen que veamos a la conciencia en todo, que veamos a Dios en todo. Lo dice Kumar, lo dicen todos los maestros. ¿Por qué? Porque en esa conciencia todos los seres de todos los reinos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, nos recuerda de nuevo ese aspecto triple, igual que la Trinidad, ese tres en uno de la propia Deidad, tenemos el aspecto padre, o el polo positivo, o voluntad divina, el aspecto hijo, o la conciencia, o el alma, campo magnético, el amor divino, y el aspecto madre, polo negativo, inteligencia divina. Cuando decimos polo positivo y polo negativo, hay que entenderlo como si fuera la electricidad, la energía. Y fruto de ambos polos se produce el campo magnético, que es la conciencia, que es la luz, que es el alma, el aspecto hijo de la manifestación. Dice que también en las diferentes teogonías, esto se ha descrito como los tres logos, de manera que el aspecto espíritu le llaman el primer logos, el segundo aspecto, que es el hijo, o el Cristo universal, o Vishnu, dentro de la religión hinduista, pues es el segundo logos. Y el tercer aspecto, o la madre, la materia, se llama el tercer logos. Y empieza a describir muy brevemente los logos. Y dice, el primer logos es el primer aspecto de la divinidad. Y esencialmente es un polo positivo. ¿Por qué? Porque es un polo positivo en relación con todo lo que hay. El primer logos es el encargado de dar ese primer impulso para la creación. Y también tiene lugar cuando un universo, pues, llega a su final, a su consumación. El tercer logos, o el aspecto madre, es el polo negativo. Recordamos, ¿eh? Recordamos, de nuevo, que estamos hablando en términos de energía, como se puede la energía eléctrica. Entonces, el tercer logos es el aspecto madre, el aspecto materia, y es el polo negativo porque está en oposición al primer logos. De manera que la inteligencia, el tercer logos, o la materia, es impresionada por el impulso de la voluntad divina que es positiva. Primer logos, aspecto positivo. Tercer logos, madre, es el impulso de la voluntad divina. Luego, en las lecciones posteriores, veremos la importancia porque nosotros, a imagen y semejanza de los tres logos, también tenemos ese aspecto de voluntad y ese aspecto de inteligencia o materia. Y veremos que eso tiene efectos tremendamente prácticos. Tremendamente prácticos. Y luego tenemos el segundo logos. El segundo logos es el segundo aspecto de la divinidad y, por tanto, es el fruto del padre y la madre, del espíritu y la materia, y fruto de esa fricción, de ese contacto, pues aparece el segundo aspecto que es el amor divino o también razón pura. No se habla frecuentemente de la razón pura, sino que se habla generalmente del amor divino o de la sabiduría divina. Pero luego iremos viendo que las razones por las que se llama razón pura al amor divino o al segundo raya, porque tiene connotaciones muy interesantes. Luego, pasamos a la segunda parte de esta lección que habla de la identidad y relaciona los tres aspectos de la divinidad en relación con nosotros y dice que eso deviene en tres niveles de identidad, los cuales llama yo decido ser, yo soy o yo creo de crear, de la creación. Bien, esos tres logos tienen su reflejo en el ser humano. Se reflejan dentro de las cualidades del alma, como el primer logos, como la voluntad divina, en términos teosóficos, atma. El segundo aspecto de la divinidad se refleja en nuestra alma como amor divino, budi, amor, sabiduría o razón pura. Y la inteligencia o la mente universal tiene el reflejo dentro del alma como la inteligencia activa o la inteligencia espiritual. Estos son, por tanto, los reflejos de la propia divinidad dentro de la composición del alma humano. La voluntad divina se mueve constantemente dentro del alma y esa voluntad divina tiene un impacto sobre la inteligencia, produciendo justamente esa voluntad inteligente del ser humano. Y entonces el ser humano puede decir, como alma, yo decido ser, yo decido ser, decido venir a la existencia. Y esa voluntad divina dentro de la vida humana se relaciona con la voluntad de vivir, con la voluntad de progresar, con la voluntad de prosperar. Fijaros que uno de los síntomas de que se acerca el proceso de desencarnación es cuando a la persona le falta la voluntad de vivir, es uno de los síntomas. Cuando una persona mayor o muy enferma dice que no tiene voluntad de vivir, significa que ese hilo que procede de nuestra alma, que es la voluntad divina, empieza a retirarse. Porque mientras el alma funciona perfectamente y está encarnada perfectamente en la personalidad, pues el ser humano tiene la voluntad de vivir y, por tanto, de progresar y evolucionar. Luego tenemos el segundo aspecto en el alma humana que llamamos budi o el amor divino. Por tanto, es en el alma un reflejo del amor de Dios, del segundo logos, y es perfecta consciencia. Entonces, el ser humano puede decir, yo soy, primero dice, yo decido ser, luego es consciente de su existencia, dice, yo soy, soy consciente, y luego tenemos la inteligencia divina, que es del alma, que es un reflejo de la propia divinidad, en el que dice el alma, yo creo, estoy aquí y como soy una imagen del creador de la divinidad, pues yo también, a imagen y semejanza suya, pues he de crear y crea los cuerpos de la personalidad y empieza su trabajo de creación. Esta inteligencia divina produce, por tanto, la actividad inteligente. Esto también lo podemos relacionar con los tres rayos. El primer logo es primer rayo de voluntad o poder, el segundo logo es con el segundo rayo de amor y sabiduría, y el aspecto de inteligencia divina es el tercer rayo o actividad inteligente. Bien, este es el resumen en el cuadro en el que el alma es un reflejo del triple sonido de Dios resonando en tiempo y espacio. Entonces, el alma viene a la existencia, decide ser, el alma es consciente de sí misma, yo soy parte de la divinidad y también yo decido crear de acuerdo a la imagen que tenemos dentro de nuestro interior, nuestro interior del propio creador. Bien, y ahora vamos a la tercera parte de esta lección, que es quizá la más práctica, en el que se dan algunas informaciones muy interesantes en relación con los tres, el triple vehículo de manifestación del alma, lo que llamamos la personalidad. La personalidad, como sabéis, está compuesta del cuerpo mental inferior, del cuerpo emocional y del cuerpo físico y etérico. Por tanto, el proceso de evolución empieza con el nacimiento del alma individual, y recordamos lo que vimos el día anterior, el ser humano se compone estrino, se compone del alma espiritual en su propio plano, o el yo superior, se compone del alma humana, que es el alma encarnada ya en la personalidad, y también del alma animal, que es lo que nos relaciona con nuestro pasado, con los animales. Por tanto, el proceso de evolución empieza desde que nace el alma individual, y dentro, como almas individuales, formamos parte de la conciencia del alma universal, del segundo logos, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, cuando viene un alma a la existencia, y en nuestro caso, en la humanidad actual, la mayoría de la humanidad vino a la existencia hace unos 18 millones de años, a mediados de la tercera subraza, de la tercera raza lemur, en la Lemuria, fue cuando vino a la existencia la mayoría de la humanidad actual, pues nuestra alma construye esa personalidad y toma, en principio, toma el proceso, ¿no? Pero, al principio, el alma presta muy poca atención al proceso de construcción. El alma está siempre en meditación profunda. Y las propias leyes divinas que vimos en las lecciones anteriores, en la introducción, a través de la ley de evolución, la ley de reencarnación y la ley del karma, estas tres leyes, a través de los agentes débicos, a través de los señores del karma, pues se ocupan casi de una manera automática de construir los tres cuerpos de la personalidad en cada encarnación. Por eso se dice que, al principio, el alma prácticamente no presta atención al proceso de la construcción de la personalidad. Y ese principio de construcción, encarnación tras encarnación, miles y miles de encarnaciones, pues es un proceso automático, que queda de acuerdo a la ley divina de evolución, reencarnación y causa y efecto. Y el alma no interviene. Pero, cuando el alma ya ha desarrollado cierto grado de evolución y de sabiduría, a través de su experiencia en los mundos inferiores, entonces es cuando el alma empieza a asumir una pequeña parte en la construcción de los cuerpos. Empieza a intervenir poco a poco. Entonces el alma observa, para que crezca la personalidad, ve qué experiencias son necesarias para la siguiente encarnación. El alma es ayudada también por grandes seres débicos del plano del alma, incluidos los señores del karma, los que llamamos también los guías. En el plano del alma es asistida y, al principio, con ayuda de estos grandes seres, pues determinan qué experiencias tendrá que pasar su personalidad en esa vida siguiente. A medida que el alma va creciendo, pues cada vez es aconsejada, cada vez en menor lugar, por esas entidades, y empieza a tomar cada vez una... participa de una manera cada vez mayor la propia alma. Una cosa interesante que dice esta lección es que el alma no busca un vehículo que esté ya creado y luego se encarna dentro de él. Sabemos que los grandes seres pueden encarnar siguiendo el método usual que seguimos los seres humanos, pero también pueden buscar un vehículo ya creado y encarnarse en él. Un vehículo que a lo mejor le puede prestar un discípulo, unos cuerpos que han sido preparados o purificados a través de diferentes sistemas y un adepto, un maestro, puede encarnar en ese cuerpo directamente que ya ha sido creado. No. Aquí lo que se dice es que el alma no busca un vehículo ya creado, sino que lo que hace es construir en cada encarnación esos tres cuerpos mediante un proceso de meditación. Y pone la misma frase que pone en el tratado de Magia Blanca de Alice Bailey, en el que dice que durante todo el periodo de la encarnación y en todas las encarnaciones, el alma siempre permanece en profunda meditación. Siempre está en profunda meditación. Lo que ocurre es que poco a poco va prestando atención a la construcción de los cuerpos a medida pues que van poco a poco evolucionando. Por eso el alma está siempre en profunda meditación y el alma también, el alma espiritual, también va evolucionando en su propio nivel. El alma espiritual en su propio mundo, pues participa de la consciencia de los diferentes grupos de almas. Hay siete grandes grupos de almas, cada grupo de almas humanas. Cada uno de los siete se relaciona con un gran asam de la jerarquía y el alma está pues meditando en los planes divinos y está siguiendo también un aprendizaje en su propio lugar, en su propio mundo. Y he puesto aquí una frase que no es propiamente del libro de Lucille Cederkranz, que está extraída, porque viene a cuento, que está extraída del segundo tomo de Alice Bailey de Psicología Esotérica, porque tiene unas repercusiones profundísimas y ahora lo voy a explicar muy brevemente, pero me gustaría que si tenéis tiempo pudierais meditar hasta la próxima lección cada día que pudierais pensar un poco en esta frase porque el significado y las consecuencias de lo que aquí dice son tremendamente importantes. Dice, el alma es un centro de consciencia y los vehículos son centro de experiencia, los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que son los tres cuerpos los que están inmersos en las experiencias. El alma no tiene experiencias. Son los cuerpos. Tienen infinidad de experiencias y fruto de esas experiencias el alma lo que hace es, después de cada encarnación, ampliar su conciencia. Por eso, por eso, tenemos que tener muy claro cuándo estamos con las experiencias, cuándo buscamos experiencias, porque mientras buscamos experiencias seguimos estando en la personalidad. Seguimos estando en la mente inferior, en el cuerpo emocional y en el cuerpo etérico, físico. El alma no busca las experiencias, el alma no tiene experiencias, solo tiene conciencia. De manera que podemos trabajar en la vida cotidiana, bueno, en la vida espiritual, podemos trabajar en dos niveles. Podemos trabajar a través de las experiencias de los tres cuerpos, a través de la relación con los demás, a través de la relación con la vida, obteniendo experiencias y fruto de esas experiencias, la conciencia del alma poco a poco se va ampliando. Pero también podemos trabajar directamente sobre la conciencia. Y por tanto, es un método directo. Cuando trabajamos sobre la conciencia directamente, por eso cuando dice el maestro tibetano y todos los maestros que trabajemos continuamente permaneciendo en el ser espiritual, con esa conciencia, que trabajemos siendo el divino observador, que pongamos conciencia en todo lo que hagamos, que seamos siempre conscientes de los pensamientos, conscientes de las emociones, conscientes de las palabras, de las energías y de los actos. Lo que nos están indicando es que ese esfuerzo de la voluntad espiritual para trabajar en el nivel de la conciencia, lo que hace es ampliar, trabajar directamente sobre el alma, que es conciencia. Por tanto, yo os invito a que reflexionéis sobre esta frase. También podéis dar un poco más del tibetano en el segundo tomo de Psicología Estélica porque esto tiene profundas consecuencias. Entender que el alma no desea experiencias ni tiene experiencias, ¿no? Todas las experiencias atañen a los tres cuerpos. Y fruto de esas experiencias de los tres cuerpos, el alma amplía su conciencia. Por tanto, llega un punto que el discípulo o la discípula o el iniciado no busca experiencias porque mientras busca experiencias está en los tres mundos, está en los tres cuerpos, lo que quiere es trabajar siempre en la ampliación de la conciencia. Por eso, es una frase muy importante, para mí una de las más importantes de Psicología Estélica porque nos puede ayudar a entender muchas, muchas cosas en relación con la vida espiritual. Entonces, simplemente invito a que quien quiera pues reflexione sobre esta frase a lo largo de estos quince días para obtener pues mayor sabiduría y extraer poco a poco todas las consecuencias que se derivan de de esta sentencia del maestro tibetano. Vale, entonces, el alma el alma que decide encarnar en la siguiente encarnación pues colabora con las almas de los padres. Me refiero que hay una colaboración entre el alma cuando decide encarnar y las almas de los padres. Normalmente pensamos que el acto de la creación es un acto que se lleva desde o que la causa está en el nivel de la personalidad. Pues no, resulta que la procreación es un efecto de una causa que se pone en movimiento en los niveles del alma espiritual. El alma decide encarnar, busca a los padres, a las almas de los padres en las cuales tienen que encarnar y a partir de ahí se desencadena un proceso en los tres mundos inferiores en los que finalmente esa cooperación de las almas de los padres y nuestra alma se consuma a través de la procreación. Por tanto, es una idea interesante, nueva, porque pensamos que la procreación se debe a que tiene su causa aquí en el mundo físico. resulta que está en el nivel del alma. Entonces, el alma espiritual construye su vehículo de encarnación, la personalidad, los tres cuerpos, de acuerdo a las experiencias que necesita. En cada encarnación se diseña un plan, el alma diseña un plan, lo que se llama el plan del alma, el propósito del alma, para aprender ciertas lecciones, solo unas cuantas, no todas, unas cuantas. Y para eso se construye los tres cuerpos con una serie de cualidades. Esas cualidades de los cuerpos es lo que llamamos los rayos de la personalidad. Por tanto, el rayo del alma no cambia a través de las encarnaciones, pero en cada encarnación, según las experiencias que tenga que llevar a cabo o que necesite esa alma para seguir progresando, entonces, se construye una personalidad de un rayo determinado, se construye un cuerpo mental de un rayo determinado, se construye un cuerpo emocional de un rayo determinado y se construye un cuerpo físico de un rayo determinado. Y esas cualidades que traen esos rayos que impregnan la personalidad son las cualidades que nos van a permitir obtener las lecciones necesarias. Por eso hay personas que dicen es que a mí me hubiera gustado tener otros rayos o a mí me hubiera gustado tener más del segundo rayo de amor y sabiduría. Pues no, el alma que es infinitamente más sabia que la personalidad pues decide qué cualidades, qué rayos van a tener nuestros cuerpos. El rayo del alma no cambia pero en cada encarnación cambian, sí que cambian el rayo de la personalidad, de la mente, las emociones y el cuerpo físico. Y a través de esas cualidades pues se va a obtener se va a desarrollar el plan del alma, lo que llamamos el propósito. Entonces en cada encarnación los vehículos cada vez son más perfectos. A través de miles y miles de encarnaciones pues con cada personalidad, con cada triple instrumento construido pues el alma puede expresar de una manera más completa y mejor pues su energía, su plan, su propósito, sus cualidades y finalmente ya en el sendero final de la evolución humana pues el alma espiritual construye un vehículo, una personalidad de una frecuencia vibratoria tan elevada debido a su propia evolución de miles y miles de encarnaciones y esa personalidad de una frecuencia tan alta es capaz de expresar toda su conciencia dentro de la limitación que le imponen los propios cuerpos porque el alma nunca puede expresarse con todo su esplendor a través de los tres cuerpos aunque sean súper brillantes como imaginaros una bombilla y le ponemos tres globos de vidrio un globo de vidrio el primero es el cuerpo mental el segundo el cuerpo emocional y el cuerpo físico el último esa luz inevitablemente queda un poco oscurecida por esos por esos globos de vidrio aunque estén limpios muy limpios y purificados el alma nunca puede expresar lo que es con todo su esplendor y toda su grandeza a través de la triple personal pero al final de la evolución humana el alma se construye un vehículo que es capaz de la frecuencia más alta que puede soportar la personalidad y de esta manera logra manifestar la perfección en la forma esto se alcanza en la quinta iniciación en la quinta iniciación esa última personalidad es capaz de mostrar en el mundo la máxima perfección del alma espiritual de lo que somos y consecuentemente también esa última encarnación libera al ser humano de la rueda de nacimientos inmobiles bien aquí acaba la lección sigo recomendando que leáis el capítulo de la lección siguiente en vuestra casa antes de esta clase por eso lo llamamos un grupo de estudio activo porque intentamos que cada persona tenga un papel activo que estudie cada capítulo y mi consejo mi sugerencia sigue siendo que la lección tres la podáis leer en estos quince días preferentemente un día a la semana y de manera que la podéis estudiar dos veces bien esto es un trabajo voluntario no se obliga aquí a nadie y bueno estas clases están organizadas por BASAN del grupo de Barcelona y le agradezco mucho a las personas que colaboran y que esto se pueda llevar a cabo Rosa Pons Pilar Quiroga en fin personas que colaboran para que podamos realizar estas clases entonces dejo ya de compartir la presentación y bueno podéis empezar a si queréis a mandar las preguntas al chat que Rosa las irá recogiendo las irá sintetizando e intentaré responderlo claro en la medida de mis posibilidades pero yo tampoco sé todo entonces no sé si está por ahí Rosa si estoy aquí buenas tardes a todos empezaremos porque durante estas dos semanas personas que han estado estudiando la primera lección les han surgido dudas y nos las han trasladado la primera pregunta sería la diferencia entre conciencia y conciencia nos dice María Rosa si conciencia es la unión del espíritu y la materia que es la conciencia la palabra conciencia y conciencia significan exactamente lo mismo lo mismo en muchas partes encontraréis la palabra conciencia y en otras encontraréis la palabra conciencia cuando se hace referencia a la voz de la conciencia que es ese pequeño resorte que escuchamos procedente de nuestra alma y le llamamos la voz de la conciencia normalmente cuando se hace referencia a la voz de la conciencia no se dice la voz de la conciencia sino la voz de la conciencia y cuando hablamos de la conciencia universal o de la conciencia humana normalmente lo encontraréis siempre con ese conciencia pero son exactamente lo mismo significan lo mismo y en unas veces encontraréis conciencia y otras veces encontraréis conciencia conciencia ya lo hemos visto la conciencia proviene del chispazo de la unión del espíritu y la materia de la monada y la personalidad y fruto de esos dos polos positivo y negativo a nivel eléctrico pues surge el chispazo de la conciencia bueno antes de hacer la segunda pregunta os quiero avisar que he puesto en el chat el pdf de la exposición que ha hecho Valentín quien os lo queráis descargar lo podéis descargar ya al ordenador la segunda pregunta sería en la primera lección nos dijiste los átomos permanentes son los mismos en todas las vidas ¿podrías explicarnos qué son los átomos permanentes? bueno esto es bastante largo de explicar vamos a ver el átomo permanente tenemos tres átomos permanentes el átomo permanente físico el átomo permanente emocional y el átomo permanente la unidad mental permanente tenemos estos estos tres átomos que sería el resumen de cada cuerpo sería como el chip que contiene toda la información de cada cuerpo imagínanos un chip cuando desencarnamos en el proceso post-mortem vamos desintegrando el cuerpo físico y el alma empieza a absorber y atraerse a su mundo el chip del átomo permanente físico cuando cuando en el cama loca finalmente terminamos nuestra estancia en el purgatorio el alma se lleva también el átomo permanente astral y se lo va subiendo su propio mundo y cuando termina nuestra estancia en el devacano el mundo celeste el átomo o el chip de la unidad mental permanente el alma se lo sube de manera que serían el resumen o los tres chips resumen de cada cuerpo a la hora de encarnar una siguiente encarnación de nuevo el alma lo que hace es lanzar esos átomos permanentes la unidad mental permanente emocional y la unidad etérica la unidad el átomo permanente físico y esos átomos cuando en el proceso de encarnación empiezan a vibrar y cuando vibran esos átomos empiezan a atraer hacia ellos una sustancia de ese plano de una afinidad vibratoria a la que tenía al final de su vida por eso en cada vida tenemos unos cuerpos que son la continuación de la vida siguiente entonces esos átomos permanentes pues siempre son los mismos pero en cada vida van mejorando y son esos chips que el alma se lleva a su propio mundo y que luego lanza a la hora de renacer quien quiera más información puede encontrarla en los libros teosóficos puede encontrar buscar átomos permanentes pero esencialmente es lo que os he explicado y la última pregunta de la primera lección el alma va creciendo y evolucionando a través de su cuerpo causal que se entiende por cuerpo causal vale el el alma el alma nuestra alma el alma espiritual reside en el plano mental superior que está constituido de los tres subplanos superiores del plano mental eso que se llama el plano mental abstracto sin forma ahí residen los 60.000 millones de almas humanas de este ciclo todas están ahí entonces cada alma posee un un cuerpo espiritual que se llama el cuerpo causal en el que se van colocando después después de cada encarnación la esencia o la sabiduría que el alma ha sido capaz de extraer o destilar de cada encarnación en cada encarnación ha habido una serie de experiencias porque los cuerpos son centros de experiencia y esa sabiduría se la lleva al alma y se convierte en conciencia en sabiduría en capacidades en cualidades en habilidades en talentos y así ese cuerpo causal va creciendo en cada encarnación y va asumiendo cada vez colores que son el fruto de esas cualidades tan tan espléndidas y tan maravillosas ese cuerpo causal va creciendo en colorido y en dimensiones el cuerpo causal de una persona pues normal y corriente pues puede tener varios metros según los clarividentes pero el cuerpo causal de un iniciado elevado pues puede tener pues varios kilómetros su cuerpo causal y esto se puede ver lo pueden ver los clarividentes espirituales los clarividentes que tienen clarividencia en el plano causal más allá de la mente eso es en esencia el cuerpo causal y podéis encontrar también bibliografía teosófica sobre el cuerpo causal existe un libro que es una recopilación muy interesante que se llama el cuerpo causal de Arthur Powell que fue un compilador de las enseñanzas teosóficas tiene cuatro compilaciones muy interesantes una es el cuerpo etérico una compilación el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo causal gracias Valentín empezamos ya con las preguntas de la segunda lección Ariadna nos pregunta ¿cada alma fuera de las encarnaciones tiene cualidades particulares? claro todos somos diferentes cada alma cada alma es única distinta e irrepetible y aunque pertenezca a un rayo cada alma está matizada por los millones de experiencias que han tenido sus cuerpos por tanto cada alma es distinta y es diferente a las demás y tiene una idiosincrasia particular y diferente Eva nos pregunta para aumentar la conciencia además de estar presente en todo lo que se hace ¿qué más podemos hacer? esencialmente es para aumentar la conciencia esencialmente es estar presente situarse en el observador el mayor tiempo posible observar nuestros pensamientos observar nuestras emociones observar nuestras palabras observar nuestros actos cuando nos situamos en el nivel del observador sin pensamientos en una frecuencia de tranquilidad de no pensamiento ahí es donde el alma está más presente y y y eso pues se puede hacer a lo largo de la vida cotidiana toda todo todo método espiritual que lo que que conduzca a aumentar la presencia aumentar la atención sin pensamientos porque podemos estar muy atentos sin pensamientos es lo que llama vicente de taranglada la serena expectación todos dicen lo mismo con diferentes palabras entonces todo ese proceso de máxima o krishnamurti la atención plena o lo que dicen muchos discípulos o discípulos o iniciados todo lo que conduzca a ese proceso de atención y de observación lo que hace es ampliar lentamente la consciencia directamente la consciencia del alma dona nos pregunta cuando son experiencias divinas que papel tiene el alma en ellas cuando son experiencias vividas divinas bueno es que las experiencias divinas forman parte de la experiencia del alma la personalidad no puede tener experiencias divinas que tiene la experiencia divina genuina es el alma y la personalidad pues puede en ese momento debido a que está alineada y armonizada con el alma en un estado de armonía pues puede registrar esa experiencia divina esas vivencias divinas entonces pertenecen al alma no a la personalidad la personalidad si está alineada en ese momento y armonizada las puede registrar pero proceden del alma del mundo del alma no de la no de la personalidad pero es lo que hablamos el día anterior el que de la cuestión nosotros ya sabemos que somos el alma y que el alma tiene una consciencia divina y que el alma vive siempre en profunda meditación en samadhi en esa conciencia cósmica en esa conciencia de estar unida a dios el alma vive en esa experiencia pero aquí abajo pues no tenemos consciencia de eso por lo cual arriba sí que sabemos que somos el alma pero aquí abajo no por eso hay que producir ese contacto ese puente esa conexión ese puente del arco y eso antacarano para que finalmente la personalidad también se entere de quién es arriba para que el alma sepa aquí abajo quién es la personalidad y se produzca esa unión entonces la gracia está al final en saber que somos el alma arriba y el alma encarnada aquí abajo a través de una personalidad que intenta expresar esas energías esas cualidades del alma eso es lo que se llama lograr ser un alma conscientemente encarnada el propósito del discipulado es convertirse en un alma conscientemente encarnada para saber en todo momento quiénes somos arriba y aquí abajo que no haya desconexión y ese es el objetivo de este curso ya dije al principio que este curso ayuda a diferentes niveles de personas que están en el camino espiritual este curso no son para personas pues que no están comprometidas con el sendero no lo siento son para aspirantes que ya están comprometidos o comprometidas en el camino pero todavía no tienen un ritmo de disciplina ni han puesto ni tienen un gran control sobre la personalidad es por tanto para aspirantes comprometidas y comprometidos para discípulos en probación que ya rigen su vida por una disciplina y están comprometidos ya en actividades de servicio y hacen activar el servicio pues según su intuición o colaboran con otros discípulos o discípulas más adelantadas y son personas que ya han formado tienen el hábito del servicio es que no tienen ni que planteárselo sirven todo el tiempo que pueden porque saben y sienten que es la la manera para bueno la única manera que hay para colaborar con la vida para colaborar con ellos y por último esos discípulos probacionistas que ya tienen su vida reglamental a través de una disciplina meditación estudio servicio purificación del carácter básicamente pues y que ya están comprometidas en actividades de servicio durante muchos años pues puede que un día pues entonces se convierta de manera natural en discípulas aceptadas o discípulos aceptados que sepan que forman parte de un asam en su tibre en cierto nivel del asam un asam es un grupo de siete círculos concéntricos los aspirantes no están en la periferia del asam están los probacionistas comienza ahí entonces entonces a partir de ahí pues el discípulo probacionista poco a poco va entrando en esos niveles más internos del propio asam un aspecto poco conocido en relación con el asam y la reencarnación es que muchas veces hay discípulos menores y discípulas menores que encarnan cuando encarna un discípulo más elevado para ayudarlo en su misión ya me dijimos que se recargan en grupos entonces esas almas que forman parte del mismo Abraham cuando encarna un discípulo más elevado que ellos esos discípulos menores encarnan para ayudar a ese hermano mayor a ese discípulo más avanzado y por tanto encarnamos en grupo pero en el grupo de nuestro propio Abraham y para ayudar al trabajo de otro hermano mayor que nosotros vale pues ya está que más Luis y Carmen nos preguntan cuando has explicado que el alma espiritual construye su vehículo en función de las experiencias que necesita entendemos que el alma tiene un programa inicial de experiencias a vivir ¿trabajan todas las almas de forma individual para completar su experiencia evolutiva o hay una experiencia grupal de todas las almas? Las almas las almas no tienen conciencia individual la tienen pero al mismo tiempo tienen con conciencia grupal donde las almas tienen identidad personal pero no tienen identidad como tiene la personalidad no tienen ese sentimiento separatista entonces las almas a medida que van evolucionando pues van haciendo un trabajo grupal con otras almas para que se vaya manifestando el plan de Dios de manera que esa evolución de las almas aunque es individual pero esencialmente es grupal esas almas son como células del organismo entonces no podemos pensar que una célula del hígado evoluciona a su bola y otra célula del corazón pues quiere evolucionar más rápido que las demás no todas las células trabajan para el bien del conjunto por eso en el nivel del alma las almas que tienen conciencia grupal lo que hacen es esencialmente además de evolucionar cada una evolucionan para para poder manifestar el plan de Dios el objetivo de la reencarnación es no sólo vivir experiencias y aumentar la sabiduría del alma sino también llevar a la manifestación el plan de Dios Dios tiene un plan un plan lo que se llama el plan divino el plan que los maestros conocen y sirven nosotros intentamos conocer e intuir entonces las almas lo conocen y lo que hacen es pues trabajar para la consumación de ese de ese plan divino por tanto el alma esencialmente es conciencia grupal aunque tiene también conciencia de su propia identidad pero nunca es una identidad separatista ya está Marta nos hace otra pregunta de la lección 1 comenta que cuando hablaste del triángulo apariencia propósito y conciencia este triángulo lo está aplicando en su día a día en relación a los acontecimientos diarios las conversaciones con otras personas y a ver lo aparente y la realidad en el propósito nos comenta que le falta entender sobre la conciencia en cuanto a este triángulo que si podríamos repasar un poquito esto si en la lección primera el maestro Raccoxy lo que propone es que esta trinidad esos tres aspectos de propósito conciencia y apariencia lo investiguemos en la vida cotidiana de manera que todo absolutamente todo cualquier cosa cualquier mineral cualquier vegetal cualquier animal cualquier ser humano tiene un propósito tiene una conciencia un grado de luz y tiene una apariencia una forma entonces la única manera es practicarlo en la vida cotidiana y ver cuál es el propósito de una persona determinada cuál es su grado de conciencia o su grado de luz su grado de amor su grado de sabiduría que es lo mismo y también cuál es su apariencia y el grado de conciencia pues viene manifestado por sobre todo por las cualidades por las cualidades el maestro tibetano habla en los interrayos sobre vida cualidad y apariencia de manera que toda forma todo ser de cualquier reino pues tiene un grado de conciencia y ese grado de conciencia se manifiesta a través de ciertas cualidades o habilidades y eso es lo que tenemos que ir bueno desarrollando en la vida cotidiana es un ejercicio práctico y un ejercicio que lo que hace es ir poco a poco entrando lentamente que vayamos entrando en el mundo sutil el mundo de los significados el mundo de los significados del que habla tibetano es el mundo del alma recordar dentro de las tabulaciones el mundo del alma es el mundo de los significados también es el mundo de las causas aquí estamos en el mundo de las apariencias en el mundo de lo irreal y en el alma está el mundo de lo real en el mundo de los significados por tanto tenemos que ir a través de ese ejercicio de ir viendo pues cuál es el propósito de cada serie de cada forma que nos encontramos una flor una margarita a ver cuál es su propósito para qué para qué existe y qué cualidades tiene qué conciencia tiene y mira luego qué forma tiene esta margarita una rosa cuál es su propósito qué cualidades tiene el perfume el color etcétera etcétera todas las rosas del planeta está claro todas son son proyecciones de la única rosa que es el arquetipo en el mundo de las almas por tanto en ese proceso de investigación pues podemos ir poco a poco adentrándonos en ese mundo de los significados ir viendo la apariencia la forma los detalles ir viendo las cualidades la conciencia el grado de luz no es lo mismo el grado de luz de una rosa al grado de luz de una brisna de hierba de la calle y luego cuál es el propósito esa rosa por qué existe para qué ha sido creado igual que un ser humano cuál es su propósito de ese ser humano para qué ha sido creado ese ser humano cuál es su propósito dentro del gran esquema de la vida entonces a través de ese proceso pues poco a poco podemos ir entrando poquito a poco dentro de ese mundo oculto ese mundo sutil que es donde en realidad están las causas lo que vemos es un mundo de apariencias un mundo de reflejos es el mito de la caverna de Platón vemos sombras todo lo que vemos en el mundo físico son sombras de realidades más elevadas por eso el cuerpo físico cuando estudiamos estudiamos más adelante el alma y su mecanismo el cuerpo físico no se considera un principio para los maestros no existe el cuerpo físico es que ni lo ven no existe el cuerpo físico es el cuerpo etérico el cuerpo físico solo refleja y manifiesta lo que pasa en el cuerpo etérico en el cuerpo emocional en el cuerpo mental y en el alma por tanto en este mundo de apariencias pues tenemos que ir irlo atravesando con este hilo de Ariadna hasta el mundo de los significados acordaros de la gran plegaria que dio el maestro Kukumi a Arzione o a Kisnamurti cuando dijo Dios mío maestro condúceme de lo irreal a lo real condúceme de la oscuridad a la luz condúceme de la muerte a la inmortalidad bien nuestro trabajo en el discipulado es ir de este mundo de apariencias al mundo de los significados al mundo de las causas porque aquí solo vemos reflejos vemos apariencias no vemos lo real lo que vemos aquí se ha cocido antes en los mundos internos en los mundos la enfermedad lo mismo la enfermedad cuando se manifiesta en el plano físico no tiene aquí su causa tiene su causa en el plano etérico en el plano emocional y en el plano mental y aquí es interesante algún día lo veremos por la relación que existe con la enfermedad y los egregores todas las enfermedades son egregores entidades en el plano astral esencialmente en el plano etérico y también en el plano astral que tienen miles y miles de años por tanto el cáncer es una entidad la tuberculosis es una entidad es un ser es un egregor que hemos creado a través de nuestros pensamientos durante miles y miles de años desde la Lemuria y le estamos dando vida y la persona pues cuando tiene ciertas emociones o vibra vibra en cierta frecuencia similar a ese egregor pues el egregor le introduce sus tentáculos en sus cuerpos en sus cuerpos sutiles y la enfermedad empieza a poco a poco a descender y manifestarse en el cuerpo físico pero cuando ya está en el cuerpo físico ha sido un proceso de descenso un proceso de materialización por eso la causa y origen de las enfermedades no son físicas son sutiles y se gestan en el plano de las emociones sobre todo y en el plano etérico en el plano mental poco porque pensamos poco todavía así lo dice el tibetano que pensamos poco ahora tenemos emociones pero montones entonces bueno es un tema interesante y tiene que ver con las causas ocultas de las enfermedades y la medicina si no va evolucionando y se va adentrando en el mundo de las causas en el mundo oculto son palos de cielo son parches parches intentar curar una pandemia con una vacuna eso es un espejismo un es ilusorio porque el origen de la pandemia no es físico el origen de ese virus no está en el plano físico el origen es un egregor en el plano astral producto de los pensamientos y emociones determinados de los seres humanos que finalmente se manifiesta en el cuerpo físico y finalmente pues afecta determinadas personas según su karma y su resonancia con ese egregor bueno ese es un tema muy amplio que lo podemos ir debatiendo en clases posteriores guías espirituales y señores del karma son sinónimos no los señores los señores del karma son cuatro grandes entidades arcangélicas no arcangélicas arcangélicas que gobiernan en todo el sistema solar son de una evolución que no podemos ni imaginar y ellos se encargan a través de millones y millones de huestes débicas y angélicas pues se encargan de que el karma pues sea operativo y se cumpla dentro de todo el sistema solar los guías los guías son seres que muchas veces pueden ser débicos en el plano del alma o pueden ser también seres humanos avanzados en los planos internos desencarnados o encarnados y son seres humanos mucho más evolucionados que pues que la mayoría de la humanidad y a esos seres se le llaman guías 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 o también a veces se le llaman maestros pero los los guías no tienen por qué ser maestros pueden ser discípulos o discípulas muy avanzados iniciados o también pueden haber guías dédicos ellos conocen mucho más que nosotros cómo opera la ley del karma y entonces antes de encarnar pues al principio asesoran al alma y luego más tarde el alma se encarga completamente del proceso de la reencarnación como hemos visto en esta lección luis y carmen nos indica en la frase que nos has recomendado meditar te agradecería me confirmaras la conclusión a la que he llegado para ver si es correcta cuando las experiencias se viven conscientemente el proceso evolutivo de la conciencia del alma se acelera sí correcto correcto por eso es tan importante la observación cuando experimentamos la vida tenemos que estar profundamente atentos y conscientes en cada experiencia porque entonces el alma está viendo la personalidad de alguna manera cuando la personalidad hace ese esfuerzo de atención y de consciencia obligamos a que el alma también empiece a mirar a la personalidad por eso tienes razón luis si tenemos experiencias en la vida de una manera inconsciente que no nos enteramos mucho pues bueno también ayudan a la sabiduría del alma cuando nos morimos pues el alma se las lleva en los átomos permanentes y forma parte en el cuerpo causal de su sabiduría pero aceleramos el proceso cuando estamos despiertos muy despiertos y conscientes en la vida cotidiana tiene más implicaciones y cada uno tiene que llegar a esas implicaciones cuando se dice en esa frase del tibetano el alma es un centro de conciencia y el alma y los cuerpos son centros de experiencia el alma no tiene experiencias solo las tiene la personalidad y llega un punto que la personalidad los tres cuerpos dejan de buscar experiencias porque es más rápido trabajar con la conciencia nos preguntan por el pdf el pdf lo he anexado a las 7 52 os he puesto mi correo electrónico por si hay alguna persona que tiene dificultad para descargarlo me enviáis un correo y os lo envío por esto no hay problema la siguiente pregunta perdón, perdón Rosa luego recuerdo que se cuelga en la web de Basanta se cuelga el vídeo y el el powerpoint también colgamos todo perfecto otra pregunta ¿cómo se puede saber a qué ashram pertenece cada nuestra alma? pues podemos saber a qué ashram pertenecemos cuando conocemos el rayo de nuestra alma ni más ni menos entonces llega un punto en el que hay que poner interés en saber y averiguar el rayo de nuestra alma porque no sólo nos va a permitir saber en qué ashram trabaja nuestra alma sino a qué maestro estamos asociados y cuál es nuestro papel dentro del plan divino nuestro nuestro plan de servicio podemos mientras somos probacionistas pues podemos dar palos de ciego y de hecho lo hacemos todos vamos a ir viendo según nos dice nuestro corazón y nuestra intuición ayudando las personas pero a veces son palos de ciego cuando uno conoce el rayo de su alma coge la directa coge la directa por eso conocer el rayo del alma es esencial y también conocer el rayo de la personalidad es importante porque la personalidad es donde nos pone ella la zancadilla continuamente en esta encarnación nosotros tropezamos continuamente y siempre tendemos a repetir los mismos problemas y defectos debido al rayo de la personalidad es nuestra piedra en el zapato y eso dura toda la encarnación por eso es importante conocer el rayo de la personalidad para pulir los defectos de la personalidad eso tiene que ver no me extiendo con astrología esotérica la luna es el pasado la vida anterior el el signo del sol encierra el rayo de la personalidad y el alma trabaja a través del ascendente por tanto a través del ascendente podemos saber más o menos cuál es el rayo de nuestra personalidad pero eso no es una regla matemática ¿eh? 2 más 3 5 no así no es pero podemos obtener pistas de cuál es el rayo de nuestra personalidad y el rayo de nuestra alma a través del estudio de nuestra carta astrológica Arianda nos pregunta si cada vida es una continuación de la siguiente ¿de alguna forma siempre expresamos una misma esencia o talentos? no en cada vida expresamos algunos talentos no todos y va en función de nuestra contribución al mundo al plan de Dios entonces de todos los talentos que tenemos en nuestro cuerpo causal pues en una vida determinada en función de nuestra contribución al plan divino pues el alma solo utiliza algunos talentos es como si viéramos la personalidad como la la uña del dedo peñique él imaginado la personalidad es la uña del dedo peñique y y el alma es el cuerpo entero el alma es el cuerpo entero y esa personalidad en esa encarnación es el dedo este pequeñito lo que somos como alma es que no podemos ni imaginarlo de hecho el diventano dice que el alma se considera en su propio mundo como un maestro de sabiduría entonces eso es tremendo cuando Jesús dice que sois hijas de Dios e hijos de Dios no se está echando un farol es que está viendo una realidad nos ve como almas como almas espirituales entonces bueno en cada vida solo expresamos como ese meñique como esa uña expresamos algunos talentos no todos algunos talentos a medida que nos vamos acercando a la perfección final claro lógicamente el alma empieza a desarrollar cada vez más talentos más talentos hasta que al final en la última personalidad desarrolla todos los talentos por eso la vida de todos los adeptos que han alcanzado la cuarta iniciación y van a alcanzar la quinta iniciación son vidas de un despliegue de cualidades sabiduría capacidades poderes sobre humanos sobre humanos solo tenéis que leer la vida de los grandes iniciados la cantidad de capacidades y talentos y poderes que despliegan ¿por qué? porque esa personalidad ya está en su final y al final en sus últimas encarnaciones o en la última permite expresar todo lo que somos como alma espiritual con las pequeñas limitaciones de los tres cuerpos ojo por eso un maestro cuando está encarnado físico y hablo maestro con mayúsculas un maestro con mayúsculas que ni envejece ni se deteriora que vive 400 años etcétera etcétera cuando tiene cuerpo físico puede estar sujeto a error no es infalible y esto leer las cartas de los maestros de A.P. Sine un maestro es infalible cuando está fuera del cuerpo físico pero mientras actúa en un cuerpo físico no es infalible puede tener algún error ¿por qué? porque se tiene que expresar a través de un cuerpo que comparte pues el planeta que no es sagrado y por tanto un cuerpo físico que comparte el planeta la materia del planeta que no es sagrado por tanto está sujeto a limitaciones ¿quién es infalible? dentro de la jerarquía de San Bala San Al-Kumara ¿por qué? porque San Al-Kumara no tiene cuerpo físico su cuerpo más denso es el cuerpo etérico por tanto él sigue sin falible cualquier maestro de la jerarquía en cuerpo físico no es infalible ¿por qué? debido a las propias limitaciones de nuestro planeta que no son planetas sagrados todavía muy bien ¿qué más? Carlos nos pregunta ¿cada Asram tendría también una función como la tienen los diferentes órganos de un cuerpo? claro lo mismo es lo mismo tenemos que utilizar la ley de analogía continuamente tenemos siete chakras asrams principales y hay asrams pues del primer rayo asram coronario el asram de segundo rayo el corazón asram de tercer rayo la inteligencia asram del arte de armonía del cuarto asram hay siete asrams principales y cada asram principal consta de siete asrams secundarios es decir en total hay 49 asrams en la jerarquía y cada asram de los siete se compone de otros siete asrams subsidiarios y entre todos forman el asram de ese rayo y nuestra alma está asignada a uno de esos asrams lo sepamos o no eso es lo de menos pero estamos siendo cuidados alimentados nutridos protegidos desde hace miles y miles de años porque nuestra alma no cambia de rayo no cambia de asram siempre es la misma entonces esa vinculación es la que nos va fortaleciendo vida tras vida a nivel espiritual cualquier maestro con mayúsculas jamás trabaja con las personalidades humanas no existen para él cualquier maestro con mayúsculas solo trabaja con las almas con el alma él no se relaciona jamás con una personalidad ¿por qué? bueno ya vimos lo que significa personalidad la máscara es la máscara entonces se relaciona con el actor no con el personaje con la máscara entonces bueno el tema de los es un tema que llega a un punto que es importante y en una de las lecciones venideras se nos enseña a empezar a conectar con nuestro propio Abraham antes de irnos a dormir ¿por qué? porque es importante ir conociendo y saber finalmente cuál es nuestro Abraham y de esto se ocupan las lecciones posteriores las más abstractas ya os lo he dicho son esta primera y segunda las siguientes ya son mucho más sencillas más concretas en el sentido de sencillas ojo que nos dan trabajo pero no son tan cosmogónicas ¿no? como la primera y la segunda pero ya lo he dicho la jerarquía trabaja siempre de lo universal a lo particular y por tanto es la manera que tenemos que también que aprender a transmitir la sabiduría de lo universal a lo particular igual que ellos igual que Blavatsky igual que la jerarquía dio la cosmogénesis lo más grande con Blavatsky y luego ha tenido que irlo definiendo poco a poco en detalles posteriores discípulos y discípulos pues lo mismo hace la jerarquía Carlos también nos pregunta que es un poco confuso que la carta védica sea distinta a la carta astrológica occidental lo indica como herramienta para averiguar el rayo propio ¿nos podrías comentar algo más al respecto? ¿perdona? ¿carta dévica? védica pone aquí bueno pues mira yo pues mira tengo afortunadamente todavía tengo que aprender la carta dévica yo no sé no sé ni lo que es entonces yo solo manejo la carta astrológica y la carta astrológica la carta natal de nacimiento se puede interpretar de manera exotérica ortodoxa para la mayoría de las personas pues que no están en el también espiritual y la misma carta anotal natal de nacimiento se puede interpretar de una manera esotérica o espiritual entonces yo solo trabajo con la carta natal en un sentido o en otro a nivel exotérico o esotérico por tanto no puedo no puedo ayudarte no puedo aconsejarte ¿eh? y llegamos a la última pregunta Reyes nos pregunta ¿qué diferencias hay entre nuestro planeta y un planeta sagrado? bueno pues la diferencia es una diferencia sustancial de evolución hemos visto que las tres leyes divinas más importantes en este momento para la humanidad son la ley de evolución la ley de reencarnación y la ley del karma entonces los planetas sagrados son hermanos mayores de nuestra tierra están más evolucionados que nosotros y tienen una tasa de vibración muchísimo más elevada que la tierra por tanto estudiando la astrología esotérica podéis saber cuáles son los planetas no sagrados y los planetas sagrados porque eso tiene importancia a la hora de conocer también los rayos de nuestra alma los planetas no sagrados están sujetos a la enfermedad al deterioro a la muerte los planetas sagrados han superado la enfermedad y la muerte en nuestro pequeño ejemplo en nuestro sistema solar el planeta con el que más nos relacionamos es Venus Venus está mucho más evolucionado que la tierra es nuestra hermana mayor es el alter ego que se llama de la tierra mientras nosotros estamos en la cuarta cadena cuarta ronda quinta raza Venus está en la quinta cadena nos lleva muchos varios millones de evolución de años con lo cual la humanidad de Venus no tiene ya cuerpo físico son como los kumanas su cuerpo más denso es el cuerpo etérico por eso los satélites en Venus no ven nada ni verán nunca nada porque la humanidad de Venus es tan evolucionada que ha superado evidentemente la enfermedad y ellos y sus ciudades y todo toda la civilización de Venus es etérica es etérica igual que los kumaras lo mismo que sabéis que viven en el desierto de Agobi en Sambala que también es etérica ¿por qué? porque Sanat Kumara es un ser tan perfecto y tan puro que no pudo responder a nada del plano físico por eso tuvo que permanecer en su cuerpo etérico por eso es el único ser en el planeta que es infalible no se puede equivocar ya lo he explicado antes muchas gracias Valentín indicaros de que hemos puesto en el chat el enlace para que mañana os podáis descargar ya los apuntes del día de hoy muchas gracias a todos igualmente muchas gracias a todos y a todas muchísimas gracias y a todos